Un día como hoy, hace 22 años, el 7 de julio de 1998, celebrábamos la culminación de una de las obras arquitectónicas más importantes de Sudamérica, la Central Hidroeléctrica Yacyretá. Este hito histórico fue logrado tras la instalación y la entrada en funcionamiento de la vigésima y última turbina de la represa, a cota de 76 metros sobre el nivel del mar. La construcción de la Central Hidroeléctrica comenzó el 3 de diciembre del año 1983, cuando se cumplían exactamente 10 años de la firma del Tratado de Yacyretá. El 17 de diciembre del año 2003, los gobiernos de Argentina y Paraguay decidieron concluir definitivamente las obras de la Central. La hidroeléctrica Yacyretá tiene una potencia nominal de 3.100 megawatts y desde su puesta en funcionamiento, es fuente de desarrollo e integración de dos países hermanos. Yacyretá, mucho más que una hidroeléctrica.